Que difícil es, hermano Hace frío en el invierno Y hace hambre en verano Ser argentino Es una travesía Gracias a Dios Conservo mis fantasías Que situación Confusa No sabes si te gobiernan O te mandan a la quema Gracias a Dios No todo está perdido La selección Juega este domingo Habrá que esperar A que pase la tormenta O habrá que rogar Que les ataque la vergüenza O habrá que aprender A cocinar con las promesas O habrá que esperar A que el dolor No salva a reaccionar Que difícil es Ser culto De mi familia el estudiado Es mi primo facundo Se recibió De ingenieros Niña vidrio Para poder vivir A ese malabarismo Que jodido Que jodida está La justicia Hoy me detuvieron Por portación de cara Y a los que mataron De hambre a millones Andan por Hawái Disneylandia Las Canarias Tu niñez se convierte En una constante lucha Caras sucias Pies descalzos Grito que nadie escucha De treinta Que pasan solo quince Miran tu tristeza De esos quince Diez lamentan Agachando la cabeza Solo cinco Te pierde la mano De manera gran Para que conserves La sonrisa Que esta vida te arrebata Estoy aquí Gritando al mundo No son parte del paisaje Están ahí buscando amor Voy a rendirle su meraje Por no rendirse Se quejan de los De hacer un lazos Si tuviera para echarle No le jalaría pegando Decías adiós No todo está perdido El hit de hoy Suena este domingo Le doy gracias A la vida Aún sigo viva Aquí en mi Argentina Y como dicen por ahí Siempre que lloví o paro Abra en el paraguas Se largó otro chaparrón Habrá que esperar A que pase la tormenta O habrá que rogar Que les ataque la vergüenza O habrá que aprender A cocinar con las promesas O habrá que esperar O habrá que esperar A que el dolor Nos haga reaccionar Habrá que esperar A que pase la tormenta O habrá que rogar Que les ataque la vergüenza O habrá que aprender A cocinar con las promesas O habrá que esperar A que el dolor Nos haga reaccionar A que la vergüenza O habrá que esperar A que el dolor O habrá que esperar Gracias.